¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al capítulo número 14 del curso de creación de páginas web en WordPress y hoy vamos a ver la analítica, la analítica, el análisis de los datos. Pero antes, nuestros dos patrocinadores, AM de SEO, que es una agencia de marketing digital especializada en SEO y que además puede hacerte la web y todo lo que necesites, y Chorri Club, que es una comunidad de webmasters que tiene información y que entre todos nos ayudamos y podemos llegar a hacer cualquier cosa por nosotros mismos. Sin más dilación, vamos a hablar de esto de la analítica, pero hoy toca un capítulo bastante cortito, ¿vale? Vamos simplemente a hablar, a hablar aquí un poquillo de qué es todo esto, podemos ver también qué es cada herramienta un poquillo por encima y ya está, que es la semana de Navidad, que hoy es dos días antes del 25, así que ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Espero que lo estés pasando muy bien con los tuyos, deseos salud en este final de 2020 y principios de 2021. Esperemos que toda esta pesadilla, ya sabéis cuál, acabe pronto. Todos mis deseos para vuestra familia. Aún así nos vemos antes de que acabe del año, la semana que viene con el capítulo 15. Si no quieres perder nada, suscríbete. Y vamos entonces ahora sí con la analítica. Hoy vamos a hablar de los típicos programas para hacer análisis de nuestra web, ¿vale? Los principales son Google Analytics, Search Console y Facebook Pixel. Además tenemos Google Tag Manager, pero bueno, digamos que es más avanzado y que de momento lo podemos dejar aparte. Con estas tres herramientas lo tienes prácticamente todo. Vamos a ver un poquillo qué es cada una de estas cosas, ¿vale? En primer lugar, Google Analytics es una herramienta de Google que es bastante sencillo de implementar. Simplemente da igual que Search Console, con un código que se mete en el head de tu página web. Lo veremos ahora dentro de nada. O con un plugin que te ayude a hacerlo. Y lo que va a hacer es que, mediante el uso de cookies, si es que nos aceptan las cookies, como vimos en el capítulo anterior, lo dejo por la esquina, pues lo que va a hacer es seguir al usuario y ver qué hace, qué visita, qué no visita, qué vuelve para atrás, qué rebota, deja la página, la vuelve a ver, cuántas veces te ha visitado, en el tiempo de meses, si compra algo, qué ha visto antes, si hace 10 minutos en la web, qué URLs ha estado, te permite meter objetivos, desde dónde te está viendo, desde qué país, desde qué idioma, desde qué dispositivo, cuáles son sus intereses, miles de pequeños datos informativos que, uno, no te sirve de nada, 10 tampoco, pero cuando empiezas a tener volumen de datos, te va a servir para ver qué tal interactúan tus usuarios con la página, si tu página está bien, para detectar errores, para detectar patrones, para detectar intereses, y por lo tanto, actuar en consecuencia, que tu página web funcione mucho mejor. En segundo lugar, tenemos el Search Console. El Search Console, o la Search Console, es un programa de Google que te tienes que hacer, igual que te abres Google Analytics o te abres un Gmail, te abres un Search Console, y lo que consiste es una plataforma que te va a dar todos los datos, si bien antes Analytics te lo daba de la web, Search Console te lo va a dar del comportamiento, de tus resultados en Google, en el buscador, ¿vale? Que la gente te busca y te clica 10 veces al mes, te lo pone. ¿Cuándo te han clicado? ¿Qué han buscado para encontrarte? Todo eso te lo va a mostrar Google Search Console. Son datos fiables, relativamente fiables, hay algunos que no cuenta, que los cuenta duplicados, porque es una herramienta que de vez en cuando se equivoca, no es ley, generalmente no coincide bien con Analytics, están ahí, pues que cada uno mide a su bola, pero básicamente es una herramienta que te va a decir el número de veces que tu web sale en Google, entre los resultados, de esas veces, cuántas veces lo clican, dónde se calcula el CTR, en qué posición media ha salido, en qué fecha ha salido, te va reuniendo todos esos datos y te sirve muy bien para ver qué tal se comporta tu web en Google, para analizar el SEO de tu web. Recuerda que si te interesa esto del SEO, el año pasado por estas fechas hacíamos el curso de SEO, que te lo dejo en la esquina. En tercer lugar, el Facebook Pixel. Esto es sobre todo importante si luego vas a querer hacer campañas de publicidad. Si no pretendes hacer campañas de publicidad nunca jamás, no hace falta que lo instales. Si tienes un blog, si tienes, no sé, cualquier tema que no necesites hacer campañas de publicidad, porque nunca vayas a vender nada, por ser una página web de una empresa sencilla, que no vas a hacer publicidad o lo que sea, pues no lo instales. Pero bueno, siempre es cierto que a lo mejor con el tiempo sí que lo vas a utilizar y todavía no lo sabes. Entonces digamos que recoger datos de Facebook tampoco es una pérdida de tiempo. Recoger esos datos nos van a servir más adelante. El pixel de Facebook, como su nombre indica, es un pixel, es un pequeño icono, por así decirlo, dentro de nuestra web, dentro de nuestra página web, de todas las URLs o de las que nosotros pongamos, que lo que va a hacer es darle información a Facebook del usuario que te está entrando. Es parecido a Analytics, pero lo que hace es que va a cubrir eventos que tú configures dentro del panel de Facebook. Entonces tú en Facebook configuras, por ejemplo, que cuando un usuario me visite esta página, pues sea, por ejemplo, es la página de gracias, que te sale después del contacto, pues es un evento que significa que me han contactado y que es una persona interesada en mis servicios. Vale, pues él va a estar guardando ese evento. Va a pasar el tiempo y vas a tener ahí 100, 200, 300 personas que se han interesado en tu servicio. Llegado a cierto nivel de masa crítica de gente que cumple un determinado patrón, Facebook te va a permitir hacer una audiencia personalizada. Lo que viene siendo que va a decir, vale, estas 100 personas o estas 200 personas cumplen este factor. Entonces ahora a Facebook le vas a poder decir, vale, pues como estas 200 personas, quiero que me encuentres todas las que puedas. Y te va a dar esa información. Por eso es tan útil el pixel de Facebook, ¿vale? Recoge la información de tu cliente y luego esa información la compara con su base de datos y te atrae a nuevos clientes que están interesados en lo mismo. Y en el número 4 remito a un vídeo en el que lo hice a través de un plugin, lo de conectar todas estas herramientas y también os puedo remitir al enlace de este curso en el cual os puedo poner más información acerca de cómo conectar estas plataformas, ¿vale? Porque se hace o bien con código, directamente con código, con algún plugin que te permita añadir código. También se puede hacer con algún plugin que directamente sirva para añadir el pixel, añadir Search Console, añadir Analytics o se puede hacer de forma totalmente manual. Es decir, da muchas posibilidades o con Google Tag Manager incluso. Entonces, vamos a dejarlo para el que quiera profundizar más en esta temática, ¿vale? Ahora os voy a enseñar lo que decíamos antes, la herramienta de Analytics y la herramienta de Search Console. El pixel realmente no soy ni especialista, ni hay mucho que ver tampoco. Una vez lo configuras, tienes ahí los eventos y ya está, ¿vale? Simplemente recopilar datos y luego todo el tema de Facebook Ads, que es otro tema, ¿vale? Pixel simplemente tú lo instalas y a recopilar datos. Y luego Facebook Ads, que es otro lío. Entonces, vamos a ver Analytics. Analytics, tú para configurarlo tienes que darle aquí, bueno, te creas la cuenta en primer lugar. Me voy a mover de esquina, aquí. Una vez tenemos enlazada nuestra web y creada, vamos a ver esto en el panel de Analytics y vamos a verlo uno a uno. Página principal, aquí vemos información general sobre la página, ¿vale? Que si las URLs que más se ven, desde qué dispositivos, las fechas, los objetivos, un poquillo de todo, ¿no? Aquí hay un poquillo de todo. Luego tenemos en tiempo real, porque personalización, pues cada uno se tiene que hacer su panel ahí. En tiempo real tenemos la visión general, que nos dice cuánta gente tenemos ahora mismo actualmente dentro de la página web navegando. Ubicaciones, desde qué sitio actualmente. Puentes de tráfico, es desde dónde han llegado a nuestra web, pero en tiempo real. Contenido, qué están viendo ahora mismo, están viendo el Xiaomi. En eventos, qué eventos se está cumpliendo ahora mismo, no tenemos eventos puestos, así que no se está poniendo ninguno. Y conversiones, lo tengo mal configurado, así que pone que se está cumpliendo esto de salir a Amazon, pero se me desconfiguró y está mal. En el siguiente apartado, audiencia, lo que vamos a ver es datos de la gente que ya pasó por nuestra web, ¿vale? Podemos tocar aquí la fecha, por ejemplo, todo el mes de noviembre hasta ahora, y nos va a poner aquí cuántos usuarios han entrado en nuestra web en los diferentes días de las fechas que hayamos puesto, ¿vale? También se puede ver cada hora, cada semana, cada mes. Y aquí, información acerca de esos usuarios, ¿vale? Cuántas sesiones en total, cuántos son nuevos, cuántos recurrentes, las visitas a página, el rebote, la duración, qué idioma utilizan, desde qué país han entrado, desde qué ciudad en mayor medida han entrado, desde qué navegador en mayor medida han utilizado, todo eso, ¿vale? Luego, usuarios activos, seguimos con la audiencia, más información acerca de esta gente, esta gente que visita nuestra web, ¿cómo es? Pues los usuarios activos han estado, pues en este número. Sobre tecnología, pues qué navegador han utilizado los usuarios que hemos tenido. Es una forma de ver la analítica que tenemos en nuestra web. Todo esto se puede utilizar para muchas cosas, pero bueno, aquí os estoy bien enseñando lo que hay. Siguiente punto, adquisición. Adquisición, desde adquisición, lo que vamos a ver es desde qué vía, desde qué forma, cómo han llegado esos usuarios a nuestra web, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que de los 13.000 usuarios que han venido en estas fechas que hemos puesto, del 1 de noviembre al 15 de diciembre, 12.180 ha sido tráfico orgánico a través de SEO, es decir, a través de Google. Directamente, 814. 814.814 han escrito relojes.inteligentes.com.es y han entrado. Referral es 120 desde otra web, por ejemplo, desde davidcuesta.es, que yo lo haya enlazado, ¿vale? Y social es desde otra web, pero que esta sea una red social, como Twitter, Facebook, etc. Dos que han entrado, ¿vale? También se puede ver de estos, pues, cuáles, según Search Console, qué páginas de destino han tenido. Bueno, se pueden ver aquí muchas cosas. La siguiente parte, que es esta de aquí, que se acaba de desplegar, comportamiento, nos sirve para ver cómo se han comportado. Es decir, estos usuarios, esta audiencia que hemos tenido, que la hemos adquirido de esta forma, ¿qué han hecho en nuestra web? Vale, pues la página más vista ha sido relojes inteligentes para hablar por teléfono, lo cual me está dejando loco. Hace mucho que no analizaba yo esto. También vemos por título de la página cuál es el que más se ha visto, el porcentaje de rebote de esta gente. También, esto es interesante, el flujo de comportamiento. Es decir, generalmente, la gente, ¿qué hace? Pues primero entra esto, luego se va esta otra, luego esta otra, luego abandona. Primero se va aquí, luego de aquí el porcentaje del 44% abandonan. Y por último tenemos conversiones. Las conversiones hay que prepararlas. Es decir, las conversiones no vienen hechas ya de por sí. Las conversiones hay que configurarlas desde aquí, desde administrar objetivos. Tú añades un objetivo que tenga una forma de contabilizar que se está cumpliendo. Y una vez lo contabilizas, aquí desde conversiones en objetivos, te va a mostrar cuántas veces esto se cumple. A mí me va a dar 100% porque, como os dije, lo configuré mal. Pero si está bien configurado, que en otras webs los tengo bien configurados, pero en esta no, pues te va a indicar el objetivo que tú has puesto, pues si se cumple o no se cumple. Y lo que es más interesante, te va a decir qué URLs han estado tocando esos usuarios que han cumplido el objetivo. Montonazo de cosas, ¿vale? Y si instalas el comercio electrónico, incluso te dice el embudo de ventas, te dice muchísima información muy útil para tu negocio. Para esto serviría Analytics. Pues ahora con Search Console. Search Console yo creo que me puedo poner aquí a este lado. Tengo un curso del año pasado, un capítulo hablando de Search Console a tope. Y aquí se ve sencillamente, ¿vale? Tenemos abierta la propiedad de relojesinteligentes.com.es y vemos fácilmente en esta gráfica que está en rendimiento, lo vemos aquí desde rendimiento, vemos los clics que han hecho cada día en nuestra página web. Por ejemplo, el sábado 5 de diciembre. Entraron en Google, 13.000 personas o casi 14.000 personas vieron el resultado o pudieron ver el resultado de nuestra página web, de las cuales 338 clicaron exactamente en nuestro resultado y entraron a nuestra web. Además, si clicamos aquí en CTR medio, en posición media, aunque la gráfica se aturulle un poco, aquí abajo en la tabla nos va a poner la información. Impresiones, CTR y posición, perfecto. Entonces, vamos a ver cada una de las palabras clave que están saliendo, los clics que nos están dando, las impresiones que tienen, el CTR que nos está dando y en qué posición media, media, ojo, está saliendo esta palabra clave. También podemos verlo por páginas, es decir, por URLs. La URL esta, la de la home, sale impresa tantas veces, tiene tantos clics y de media sale en esta posición. En países, pues en España tenemos la mayor parte de visitas. Dispositivos, pues mira, la mayor parte de las personas lo ven desde móvil, a siguiente ordenador y después tablet. Bueno, pues esto nos sirve para ver cómo ve nuestro resultado y cuántos clican en nuestro resultado en Google. Y bueno, eso es todo. Para el próximo capítulo creo que toca hablar ya de velocidad. Espero que os haya gustado este capitulito. Nos vemos en el próximo. Yo sin más me despido, pero no sin antes recordaros que mis dos patrocinadores, a MDSEO, una agencia donde puedes contratar lo que tú necesites, y Chorriclub, una comunidad donde puedes aprender para hacer tú mismo lo que tú necesites. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! El Facebook de Pixel, vale. El Pixel de Facebook, el Pil... ¡Joder! ¡Suscríbete!